El día de hoy llegaron dos skins con una temática diferente a la temporada ya que Fortnite está dando un homenaje a las mujeres estas dos skins llegaron con cosméticos gratis que se pueden reclamar en la tienda ambas skins tanto Yamila como Ani ya llegan con atuendos reactivos que tienen un brillo diferente y un sonido que se activa al hacer eliminaciones las dos skins están bien y ambas vienen con mochila y pico que en el caso de las dos skins. El precio de Ani ya parece que el pico es demasiado grande siendo sincero creo que las skins solo están bien no son nada destacable y su precio es excesivo se pueden conseguir solas por 1500 monedas sube cada una o en lote por 2600 ambas incluido pico su nota es un 7 y sinceramente no las recomiendo para comprar les dejo un game play para que decidan viéndolas en game saludos y besos en el queso. El pico me incomoda bastante se ve demasiado grande como para este skin. ¡Suscríbete al canal! Tengo gente aquí, hay es un bote, es un bote Dos regularcitos me tocaron ahorita, eh Regularcito estaban ¿Dónde estás Memo? Tú estás abajo, ¿no? No sabía, no sabía que eras tú que estabas aquí Vi que, pensé que era Memo, de verdad que, vi que le disparó al bot y pensé que era Memo, pero, pero no Después ya vi que Memo estaba arriba y digo, no, este no es Memo Ah, ese, ah, ese sonido, digo, y que suena, que suena Es el sonido de la, del bot, ¿no? Perdón, de la reactividad del traje ¿De acuerdo? ¡Vamos! Llévate el fusil si quieres A mí con un subfusil de combate bueno Me conformo Prefiero que el que esté jugando conmigo Tenga Me acaban de pegar Una farmeada, un bot No, no es el bot Es el de allá Agarra el sorbete Agarra el sorbete Agarra el sorbete Me voy a tomar un sorbete Mandé a volar a uno Si todo sale bien Pone de caída Murió de caída Mandé a volar a otro Está crackeado Está crackeado No, no está crackeado Este no se me va a escapar Muertos Está aquí, está aquí atrás del árbol Me están disparando Me están disparando del otro lado también Esto no tiene nada de curas Me están disparando de allá Me están disparando de allá Bien Bien Vamos acá Por acá veo gente 65 Está casi muerto este Muerto Quedan cinco Quedamos nosotros y un Y un trío Quedamos nosotros y un trío ¿Dónde disparan? ¡Noooo! ¡Noooo! Le... ¡Ay! Crackeé a uno Crackeé a uno Pero... Pero no... No pude hacer más Porque las skins Las pusieron a 1500 pavos cada una Y... No me parece que sean skins Como para que valgan 1500 pavos Excepto por el hecho de que son reactivas Ambas Pero... Ni así Ni aquí Ni las ya me han matado a cuántos yo voy matando y no tengo nada de arma buena ni curas ni nada mira ya están abajo que perros que son y y y y y y y y y la madre donde está esta gente buena pregunta no voy a hacer lo mío voy a tratar de voy a tratar de sacar el y 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 no me gustaron por ese... por 1200 pavos, el precio no tiene nada que ver si me gustan o no me gustan, pero siento que las hacen menos accesibles para los que quizás si les gustaron, a mi no me gustaron, me parecen bastante genéricas. Tienen que haber puesto los... corre los dos. Oportunidad. Muerto uno. ¡Oh! ¿Qué es esta? ¡Maravilla! Te va a picar la zona, amigo. Me queda uno. ¡Ay, no! Tan bien que íbamos. Me queda uno. ¡Ay, no! Tan bien que íbamos. ¡Ay, no! Tan bien. ¡Ay, no! Tan bien que íbamos. ¡Ay, no! Tan bien que íbamos. ¡Ay, no! Tan bien. Estas muy guay, amigo, estas muy guay Estabas muy guay Tenías que morir, perro, tenías que morir Que estrés con estas partidas Para gameplay, ah Gracias